Eso es lo primero, tendremos que afinarlo. Lo segundo que me encanta de este instrumento es que cada cuerda de este instrumento es distinta. Cada una tiene su propio tono, cada una tiene su sonido, y suenan todas diferentes. Igual que los miembros de tu equipo, seguramente, cada uno tiene su fortaleza, su oportunidad de mejora, cada uno suena distinta. Ahora es increíble cómo, si buscamos una configuración determinada, y las tocamos a todas juntas, pasan cosas increíbles como esta. Que son acordes. Los acordes son un conjunto de notas sonando al mismo momento. Me parece increíble que cuando varias notas suenan juntas, el sonido resultante es muy distinto al sonido de cada una por separado. De hecho, a mí que me gusta mucho la parte más lógica de las cosas, porque vengo del mundo de ingeniería, cuando decían que el resultado de un conjunto de personas podía ser mayor que la suma de los individuos, nunca me cerró eso. Pero en la música encontré algo que demuestra esto, porque cuando tocamos una nota en particular, una cuerda, y la tocamos con otra, cada cuerda tiene armónicos. Entonces se suman esos armónicos y el sonido resultante es mucho más grande que el sonido de cada una por separado. O sea que tenemos los acordes en los cuales el sonido es distinto al sonido individual. Después hay otros momentos en la música que no suenan todas las cuerdas juntas. Cada nota tiene que pasar adelante y sonar y después irse para atrás y dejar que otra suene y que brille en ese momento. Lo mismo que nos pasa en los equipos de alto desempeño. Hay momentos en los cuales alguien del equipo tiene que dar un paso al frente y hacer algo, y después volver para atrás y callarse y dejar que el otro brille en ese momento. Muchas veces me gusta tocar algunas piezas que están acá, adentro de este instrumento, escondidas, y alguien las descubrió. Como por ejemplo... Siempre me pareció increíble que esta canción estuviera escondida acá dentro de este instrumento. Me parece increíble. Estaba escondida y alguien las descubrió. Alguien descubrió esto. Y siempre me pregunto qué estará escondido dentro de cada equipo. Porque capaz que está escondido algo tan maravilloso como esto.